Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias Telemedellín. Iniciamos las noticias de la cultura y el entretenimiento desde el Museo Cementerio San Pedro y es que en este lugar se desarrolla una particular historia. Pues aquí fue construido el mausoleo de una reconocida personalidad colombiana que por primera vez desde que se tenga conocimiento inaugurará su tumba en vida. Gustavo Álvarez García Zaval se convertirá en la primera persona en la historia de Colombia en inaugurar en vida su propia tumba. El reconocido escritor colombiano, autor de numerosos textos, eligió el Cementerio San Pedro para ser inhumado. Esto luego de ser expulsado del Cementerio de Circasia sin haber muerto, según cuenta el Vallecaucano. Cuando él propone que su inhumación sea de manera vertical, pues allí les niegan ese permiso. Entonces él saca una nota en un periódico contando como ese impase que tiene con ese deseo de inaugurar su tumba en vida. Entonces Camilo Echavarría Greifesten, que es el presidente de la Fundación Cementerio San Pedro, se contacta con él y lo invita para que se inume en este cementerio. La tumba de García Zaval está conformada por una escultura de su rostro que simboliza su reconocido libro, Cóndores no entierran todos los días. Y entre las curiosidades se destaca que es un hoyo vertical de dos metros y medio. Lo particular es que es la primera vez que en el Cementerio Museo San Pedro tenemos una inhumación de un personaje de manera vertical. Eso no lo habíamos tenido antes acá y es como el plus que le da la llegada de García Zaval cuando muera a este cementerio. El Museo Cementerio San Pedro, patrimonio arquitectónico y cultural de Medellín, espera el día en el que García Zaval, de 74 años, inaugure su propia tumba.